El valor de K para que las gafas estén alineadas Te quita las gafas y ya no habla bien ¿Tú no te has dado cuenta que tú te quitas las gafas y ya escuchas peón? ¿Tú no te has dado cuenta? Fíjate, ya verás tú ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 1, 7 A toda que me pega Menos 3, 4 Menos 3, 4 Y K Para que estén alineados, ¿no? Para que estén alineados se tiene que dar Que este menos este Y luego este menos este Sea igual que Este menos este Abajo Y este menos este arriba Ya está Da igual El caso es que Es que ya se lo he explicado como viene en el libro Para que no estén liados Están liados Es recta, o sea La X con la X Y la X con la X Y dividirlo Y luego la Y con la Y Y la Y con la Y Da igual que la haga para acá Para allá En el caso es que estén Divididos ¿Por qué me da menos 5 tercios? Bueno, ¿qué? Gracias 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 Gracias